¿Qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Sean bienvenidos a un video más de Casa Fácil SB, tu canal de bienes raíces aquí en El Salvador. Ahora estamos dentro de Condominio El Mirador sobre el Bypass de Surf City en el Departamento de la Libertad, donde conoceremos esta propiedad que cuenta con 357.70 barras cuadradas de terreno y se encuentra a la venta. Prácticamente amigos, esta propiedad cuenta con 10 metros de frente por 25 metros de largo y el precio de esta propiedad es de 85 mil dólares. Así es amigos, 85 mil dólares y como podemos observar en el video, estamos prácticamente a un costado del Bypass y posteriormente veremos también el mar. Así que si te interesa esta propiedad, puedes comunicarte con la agente inmobiliario Jan Cianaya al más 503-7926-1529. Te repetiré el número de teléfono para más información, más 503-7926-1529. En lo personal me parece una muy buena oferta y opción para invertir. Es muy escaso encontrar una propiedad de ese precio y que esté muy cerca de la playa. Además de eso, tienen la oportunidad de construir una casa a su gusto. También es importante mencionar que dentro de este condominio se está construyendo un centro comercial. Así de esa manera ayudará a tener una mejor plusvalía ya que esta zona está en constante crecimiento. Así que ya sabes, puedes comunicarte al más 503-7926-1529 con la agente inmobiliario Jan Cianaya. Por otra parte, en el video podemos ver esta calle que va desde la propiedad hacia el bypass. Así que con esto, prácticamente tenemos dos accesos. Y bien, acabamos de ver una propiedad de 357.70 barras cuadradas de terreno que cuenta con un precio de 85 mil dólares cerca de la playa. Y para más información, comunícate con Jan Cianaya al más 503-7926-1529. Te repito, el número de teléfono para más información, más 503-7926-1529. Por último, te doy las gracias por haber visto este video. Aquí te dejaré más videos de propiedades de venta aquí en El Salvador. Ya sabes que te deseo todo lo mejor y nos veremos en el siguiente video.